Música Preguntas por mi ¿Y cómo me va? A ver cómo tiene Tantas cosas que hay De la soledad Casi estoy bien o mal Casi puedo reír Casi puedo llorar Preguntas por mi Por curiosidad Quisiera decir De extraña rabia Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Porque ya no estoy aquí Morí Morí el bien que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que soy No tiene compasión No preguntes por mí No estoy en la parte de mi No estoy en la parte de mi No estoy en la parte de mi ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te siento, ya sé que aún te sé, pero Cuando te siento, ya sé que aún te sé, pero Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Everybody in the house Are you ready? Come on! You're listening to my dad, DJ George Flashback You're listening to my dad, DJ George Flashback Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro You're listening to my dad A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto vuelves al teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Que todo el mundo cabe en el teléfono 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 ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. 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 ¡Gracias! You're listening to my dad, DJ George Flashback. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!